Venga Pablo sacasón Segovia Chindo tonto muy carbo Que estás tirando la novia que te lo entregaron a Pablo No te fíes de la mujer que tiene un candelito Y te botas las llaves de vida Estarás por el tiempo para partirle al cabala Que antes de estar en la televisión Quieres partirle a barrio No te estar ni allí a esta maricón Soy un amante más de mente que cuerdo Más de mente que de cuerpo No pa' siempre si pa' un tiempo De enamorarme de repente y luego me arrepiento De quererte o no quererte De entregarte hasta mi hueso De pensarte, de olvidarte, de soñarte De dártelo todo sabiendo que es mi último baile De rayarme hasta las tantas De no confiar en nadie De no creer que me ama De querer solo a mi madre Siempre tropieza pero reza Por volver a tropezar en esa piedra que me calma Porque a veces me besa y acaba con esa Tempestad que hace tiempo que vivía en mi alma Soy demente cuando amo, delincuente entre tus manos Y me encanta si me pierdo entre tus piernas Y en mi cuaderno cerrado que aunque yo no esté inspirado Si me duermo el boli me coge y me tira de las piernas Y me obliga a pensarte, a escribirte Demente, amante, de mentes tan tristes Que juega el despiste Y en las noches negras su mente solo piensa en lo mal que lo hiciste Loco amante, no me pides que te cante Que solo pienso en mi, en evitar este desastre Me miro en el espejo cuando lo tengo delante Y le grito que me quiero aunque ya nadie me aguante Me quiero a mí, a mis paranoias A mis amores pasajeros, poesías que me degollan Las veces que por quererte me he quedado a sola Por ser amante de mente, el que no estará en tu boda Somos amantes de mentes, de mentes como las tiantes Amantes a los instantes que por un instante tú sientes Somos de mentes cantantes que abatrengan los que mienten Soy ese amante de mente que tu mente pervierte Si me buscas y me encuentras tu pregunta es tu respuesta Antagónico y cómico me define en mi secta Fui al psicólogo y me entregó una receta Tan solo era un loco con el cual dialogo Cosa concreta, contesta ¿Con quién estás? Con los convencidos que han perdido lo que llaman libertad O con los perdidos que no se han convencido Que en realidad han conseguido lo que otros nunca podrán Hola, ¿qué tal? Pablo, hablo con la autoridad Autores de agresiones a dementes por portarse como tal Autores de tomar ciertas opciones, opciones Cansen que mis canciones sean canciones que os quieran matar Y yo, me mato por ser uno de ellos Un demente que no vende para mente sin cerebro Un amante de lo bello Amante de escritores que con sus renglones pues Merizan los vellos, por cierto, ¿no ves? ¿Usted por dónde vas? Es usted quien no percibe que en quien canta está fatal En el manicomio donde vives justo este portal Si consigue que te hable, dile, lo vengo a buscar Lo vengo a buscar Amantes, dementes, casa de mamá Amantes, sí, dementes, no